En problemas financieros trabajadores del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria, CEPI, denuncian que el presidente del Consejo Directivo, Luis Cepeda Cruz, es el principal responsable de los problemas financieros de ese organismo porque él maneja su presupuesto desde hace 12 años, con la anuencia Divo Norteiga Pacheco y Rolando Zapata Bello. Ahora que el CEPI está quebrado y no tiene dinero, Cepeda Cruz ya ni se presenta a sus oficinas, cuando antes lo hacía a cada rato, afirma Enrique Medina González. Inspector Pecuario de la Caseta de Santa Rosa, y uno de los voceros de los trabajadores, que se organizaron para manifestar su inconformidad por sus precarias condiciones laborales. El mal manejo administrativo y financiero del Comité, atribuido a Cepeda Cruz, presidente también de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán, UGROI, Ocasionó, entre otras cosas, el deterioro salarial del personal, cuyos sueldos no han sido revisados desde hace 10 años, y el surgimiento de problemas para realizar las tareas propias de la inspección sanitaria, de la que Yucatán es un pilar en el país. En enero, los trabajadores suspendieron sus labores tres días en señal de protesta, lo que propició que Cepeda Cruz se comprometiera ante un notario a autorizar un aumento salarial en marzo y atender sus demás peticiones, pero no cumplió, como ya informamos. Aunque Yucatán está libre de la mayoría de las enfermedades propias de los animales, esto no significa que estemos exentos de riesgos sanitarios, afirma Medina González. La influenza aviar es una enfermedad muy contagiosa, y en cualquier momento puede surgir el brote de una infección. Los trabajadores piden al gobernador Mauricio Vila-Dosal que ordene una auditoría al Comité y deslinde responsabilidades. La semana pasada publicamos que dirigentes de la Asociación Ganadera Local de Ticimin, la más importante del Estado, hicieron la misma petición a Vila-Dosal, y también señalaron a Cepeda Cruz como responsable del mal manejo financiero del Comité. Entregamos nuestras cuotas, pero los problemas laborales allí no se resuelven, dijeron. También lo acusaron de múltiples irregularidades en la Ugroi, de donde es presidente desde 2007. En el caso del Comité, Medina González insiste en que sus problemas se deben en gran parte a Cepeda Cruz, aunque este organismo tenía como director a Edwin Novello Ayuso, y como subdirector administrativo a César Díaz Casanova, nombrados desde la época de Ivonne Ortega y destituidos a principios de 2018. Cepeda Cruz es quien ordena cómo se gasta el dinero. Él se pegó mucho a Díaz Casanova, y junto con él daba la orden de qué hacer con los recursos federales y estatales. Por eso lo responsabilizamos de los malos manejos, comenta Medina González. Si los trabajadores pedíamos algo, nos contestaban no hay dinero. No obstante que el Comité recibía recursos de los gobiernos federal y estatal y, supuestamente, de los productores en esa época. Hace dos años la federación anunció que suspendería sus aportaciones a partir de 2018 porque Yucatán está libre de enfermedades pecuarias. Ahora solo aporta para la campaña contra la brucelosis. Según Medina González, el control de Cepeda Cruz sobre el Comité se dio con la anuencia de los gobiernos de Ivonne Ortega y de su sucesor. Logró manejar los recursos porque controlaba al 100% a la directiva de ese organismo, dice. En el CEF PIA hay representantes de la UGROI, la UGRIN de las asociaciones de apicultores, porcicultores y avicultores. De acuerdo con la normatividad, cada año los cinco integrantes del Comité Directivo eligen a un presidente, que se va rotando entre ellos. Pero Cepeda se puso de acuerdo con Miguel Lara Sosa, de Apícola Maya, que ya no existe, y con Pedro López Serralta, de la UGRI, que representa a muy pocos ganaderos, para turnarse la presidencia del Comité entre ellos. Marginando a los representantes de los avicultores y de los porcicultores, señala Medina González. Es el voto de tres contra dos, y durante 10 o 12 años solo ha girado la ruedita. Este año el presidente es Cepeda, el otro Lara y luego López. Ajustes aunque Lara López ocupe la presidencia, añade, quien controla el Comité y sus recursos es Cepeda Cruz, igual que como lo hace en Buxotts donde puso a su esposa en la alcaldía. Pero si vas al Palacio quien está sentado en la silla es él. Con la suspensión de los apoyos federales, y la petición de ajuste salarial de los trabajadores, los problemas financieros del Comité comenzaron a aflorar. Hace como tres semanas, añade, nos reunimos con Jesús Conde Medina. Nuevo director del Comité, quien nos sugirió, ante el próximo cambio de gobierno, aceptar una alza del 20%. Le preguntamos que si lo hacíamos, cuando se haría efectivo el aumento. Y nos contestó, eso no lo sé. Lo que nos queda claro es que el gobierno que se fue nunca se interesó por el CEFPE ni por mantener la sanidad animal en el estado. Hernán Casares Camara.